Hola compadres, bienvenidos al canal, miren, el campo de tiro más bonito del internet, aquí lo tenemos, y hace un friazo tremendo compadres, y nada más, como está todo el lago congelado, está haciendo un sol muy bonito, está haciendo mucho frío, estamos a menos 10 grados centígrados, pero está haciendo aire, entonces eso hace que está haciendo mucho frío, deben poner la cámara para acá, a ver, a ver, déjenme voltearle aquí, eso, ahí estamos, a ver, vamos a darle que esté al centro, eso, ahí estamos, y aquí estamos compadres, saludos a todos, gracias por el apoyo compadres, por el canal que ya está siendo muy popular, y miren, aquí está viendo las estadísticas, y tenemos muchísimas miles de visitas, cada día, saludos a todos los mexicanos, a los argentinos, a los de Estados Unidos, híjole, a los españoles, colombianos, venezolanos, brasileños, chilenos, peruanos, de República Dominicana, los ecuatorianos, los de Puerto Rico, de Guatemala, Uruguay, Italia, El Salvador, Honduras, Costa Rica, de Turquía, Panamá, Tailandia, Paraguay, Francia, Serbia, Serbia y Nicaragua, esos son los países donde más se ven los videos, señores, en orden de vistas, y esas son todas las estadísticas que Google nos da, y nos da un montón de estadísticas para que podamos hacer un poco mejor los videos, hoy señores voy a hablar de una pregunta que me hicieron ayer, y hay muchas preguntas que me hacen, me hacen preguntas muy comunes como, no sé, cuál es la mejor glock, o qué pasó, cuándo vas a presentar las Taurus, o las Versa, pues qué pasó, quisiera tiempo compadres, pero se los voy a enseñar todas esas, pero la pregunta que me hicieron ayer, se fue una pregunta muy, muy poco usual, me dice, el compadre, el compadre es mexicano, me dice, oye, yo vivo aquí en Estados Unidos, mi hermana se va a casar, pero los, los, la familia de la, de la mujer, de la mujer, serían lesbianas, no, la familia del hombre, del hombre, la familia del hombre viven al sur de Chicago y son medios mafiosos, entonces la pregunta que me escribió él dice, si tú fueras a la boda, y tuvieras un toxito, un, un traje, porque es la boda, tiene uno bien vestido, pero sabes que la boda hay mafiosos, qué pistola tú te llevarías, y se me hizo muy, muy unusual la pregunta, y este, yo sé que hay muchas restricciones en todos los países que por el calibre y que, que el tipo de pistola, imagínense que no hay restricciones, ustedes pueden escoger la pistola que quieran, si ustedes tienen que ir a la boda de los mafiosos, qué pistola escogerían? Ándeles, ahí les pongo las preguntas, y yo me puse a pensar y estaba nomás, soñando despierte, dije, híjole, pues, qué, 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 qué agarraría una, una, no sé, una, una usi, como esta es una, micro usi, miren, una pistola bonita, que miren, a ver, Chihuahua, a ver, espérense, eso, a ver, a ver si sirve, ah, miren, nos vamos a apoyar para pegarle, está congelada, compadre, miren, ni siquiera quiere entrar, ya se atoró, entonces, señores, la usi, no la, no la, no, no la recomendaría, se hace mucho frío, se atora, entonces, estaba pensando, la usi, una que está bien, desgastadita, bonita, que trabaja bien, me llevaría una usi, híjole, pero el tamaño está muy grande, esa no la puede uno escoger o esconder en el, en el, este, en el saco, ya se le salió la bala, este, está muy pesada, aunque estas son muy buenas, este, ustedes escogerán, escogerían una usi, o qué tal la pistola, que está, que ha sido envuelta, en más, eh, actividades criminales en la calle, aquí en Estados Unidos, la KG-99, miren más, a ver, aquí está el seguro, a ver, déjenme dispararle, a ver si dispara, no te digo, todo sale mal, compadres, a ver, a ver, ahora sí, ya disparó, compadres, a ver, vamos a dispararle, a ver si le pego, ahora qué pasó, a ver, a ver, a ver, a ver si ya salgo, ¡eso! ¡ay, qué caramba! A ver, a ver, a ver, chihuahua le fallé, falló otra vez, ¡órale, no le pego! Estaba moviendo Y mira, falló otra vez Ah, qué carambas, compadres A ver, una más, una más ¡Eso! A ver, vamos a disparar rápido ¿Ya ven? Escogerían una de estas, compadres A mí se me hace muy grandota Está buena y bonita, pero se me hace muy grandota ¿Qué otra escogerían, compadres? Escogerían una normal Una, este Una de 9 milímetros o de 40 Calibre 40, que es una Pistola de tamaño normal como esta Esta es la Beretta ¿Cuál es esta? Esta me la han pedido mucho Voy a hacer un video de esta, la P X4 Beretta Vamos a dispararla Se va como agua, compadres Miren más, qué bonita pistola Escogerían una de estas O escogerían una, compadres Una chiquitita Para que la puedan esconder Como miren, aquí tengo una Una Ruger L LCP Escogerían una chiquita así Miren Miren, tiene un láser A ver A Chihuahua Esta, esta pistolita Brinca mucho Es media saltona Hasta me asustó A ver A ver No notó el Eso, ya está A ver ¿Ya ven? Está muy bonita Y es muy precisa Estos objetivos que le estoy disparando Ahorita están a 35 metros Y miren Si sirve bien Está bonita Miren Es de calibre 380 Escogerían esta, compadre A mí se me hace que calibre No me gustaría Está muy chiquillo Pero, eh O quieren una que también Sea casi del mismo tamaño Pero de calibre De 9 milímetros Miren como esta La Kimber solo A ver Vamos a dispararla A ver como se dispara ¿Qué caramba? Miren No entran Está tan Están congeladas Las pistolas A ver Miren Si atoran A ver Vamos a sacarle esta A ver Ahí está A ver La chihuahua También me espantó A ver otra vez ¡Órale! ¿Ya ven? ¿Qué tal esta? Dejen ponerle seguro ¿O qué tal La más La que a muchas personas Les gusta Es una Glock Bonita Chiquita ¿Ustedes cogerían Una Glock? Estas no fallan Ya que están gastadas ¿Vieron el video que hice De la 42 Cuando están nuevas? Si fallan compadres Una vez que ya Desgasta bonito Este No fallan Escogerían una como esta La 26 La 27 De calibre 40 ¿Cuál escogerían señores? Este es el video preview De la pistola Que yo escogería Y este Y no Yo no escogería este Este está muy pesado Y el calibre Muy grande No ¿Cuál de ustedes Escogerían señores? Y miren Esa pistola La tengo Aquí Esta Es la pistola Que yo escogería Les voy a decir ¿Cuál es? Se las voy a mostrar Se las voy a enseñar Esta para mí Es la pistola Que llevaría A la boda De los mafiosos Y les voy a decir ¿Por qué? ¡Órale pues amigos! Ya me voy Ahorita les hago El próximo video Con la pistola De la boda De los mafiosos ¡Órale compadres! Ahí nos vemos Saludos a todos ¡Adiós!